Cristo vive, gracias Jesucristo, porque te servimos Señor con alegría y con gozo a Dios Que bonito es servir a Cristo, que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo, una cosa que no sé explicarla Qué alegría siento yo en mi alma Nada en este mundo logrará quitarla No soy pobre, porque yo soy rico No soy pobre, porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos ¿Cuántos dicen amén? Somos ricos, aleluya Porque somos hijos de un Rey, aleluya Que formó en los cielos todo el universo, aleluya Y nos dio vida, aleluya La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca, Mateo, no sé cuándo Una cosa sí quiero decirles Ya estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepte El fin de este mundo Ya se está acercando No soy pobre, porque yo soy rico No soy pobre, porque tengo a Cristo No soy pobre, porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos Amén, Amén, Amén